Música Esa canción, fíjate que cuando terminaba la prepa falleció mi padre en paz descansé y la última etapa ya no, el último mes ya no lo viví en el seminario menor porque yo me iba a salir para trabajar y ayudar a mamá y a mis hermanos un año, al año regresé pero ya como hermano de Jesús no como la salista y ese verano mi amigo acabando los exámenes finales me invitó a su rancho San Antonio de las Salazanas que por cierto el periodista Armando Fuentes Aguirre lo menciona muy seguido casi como la antesala del cielo pues mi amigo era bien mula, bien música así, bueno bien bromista, me dijo vente vamos a montar a caballo un burro y me trepó en un burro pero era época de celo y en la torre o sea en cuanto oleó las hormonas en cuanto yo lo reunido pega carrera y no lo pude frenar y ya lo que tuve que fue aventarme y dicen que la caída de un burro es más terrible que de un caballo y después risa y risa a él se parece un amigo de Puebla que también me gastó una broma en el zoológico allá de African Safari había un chimpancé y él lo hizo enojar con alguna seña, una palabra o algo y el chimpancé se le aventó a morderlo pero él ya tenía su jugada me puso a mí como escudo o sea tengo amigos que luego se pasan conmigo, también el domingo a veces creo que se pasa tú no te pasas conmigo por eso es que yo a veces lo vacilo si por eso no no yo creo que soy un amigo muy buena onda y un poco tolerante fíjate lo que pasó, luego se reía él y me dijo padre, digo no era padre y me dijo, oye Ricardo, es que cuando un burro está en esas circunstancias solo hay un modo de frenarlo no le hace caso a la falsarrienda ni a nada lo único es que le des unos tisnadasos en las orejas porque como es época de cero las orejas van así hacia adelante, no como si fueran radares dice ahí le das pero con todas tus ganas, con una vara o con el pedazo de cuerda que te queda y después de tantos golpes en las orejas si le duele y ahí medio baja la velocidad para que te avientes bueno pero dejemos eso, estábamos con temas serios y salí ahora con bromas no no pues es para que aprendas, si un amigo te gasta una broma y te lleva así como a mí que ven vamos a montar burros o caballos, aguas porque los accidentes suceden y bueno, fíjense para los que nos ven lejos, estamos tristes en Campeche porque a principios de diciembre un seminarista tuvo un accidente muy serio y falleció, una caída mortal en una escalera más o menos alta, un árbol, y estaban trabajando y bueno, ya ni mencionarlo pero sí, para que tengan prudencia, en su casa, si un niño se va a subir a una silla para hacer un trabajito enséñenlo a subir a una silla porque hasta de una silla uno se cae si es ignorable pero bueno, ¿cuál era el otro tema? ah bueno, ahorita te... ya dije lo de los propósitos ese caballo viejo es ritmo venezolano hay ritmos muy bonitos, yo les recomiendo que busquen en Youtube los siguientes villancicos y los disfruten uno se llama Si la Virgen Fuera Andina otro se llama Niño Lindo es precioso ese villancico y otro que compuso un sacerdote se llama Corre Caballito vean que son otros ritmos en Venezuela Simón Díaz cuando compuso Caballo Viejo que ha sido un éxito a nivel mundial pues no tenía este ritmo que le puso Chicoche así muy muy cumbanchero, muy ya tropical no, era un ritmo llanero llanos donde cultivan digo, donde tienen ganado los vaqueros pues son llaneros como el llanero solitario pero dejemos eso, vamos a otro tema muy importante ¿quieres cantar algo? a la Virgen María Diana, ¿puedes venir a cantarle algo a la Virgen? un cantito porque voy a entrar con un tema de la Virgen ¿qué cantamos? madre del cielo ¿cómo? madre de Dios reina del cielo madre de Dios ¿no la sabes? dame sonido a ver reina del cielo madre de Dios danos piados a tu protección a ver acompáñame por favor reina del cielo reina del cielo madre de Dios danos piados a tu protección reina del cielo madre de Dios danos piados a tu bendición vas a menor amén María mística rosa madre amorosa del salvador reina del cielo vuelve a mayor pero bueno, ahí se ve que lo ensayamos siempre estamos doña Diana, venga, cante un canto decente a la Virgen porque yo nomás estoy usando aquí a perder el programa un cantito a la Virgen ustedes que ya se lo saben de las novenas por favor mientras doy el siguiente tema bueno mi Virgen bella o María María mírame ¿quién habla? bien, gracias a Dios ¿quién me habla? bueno, creo que era un número equivocado es lo que más risa me da ya que me interrumpan el programa yo no me era equivocado bueno, mientras llega doña Diana a cantarle a la Virgen mire el día primero de enero la iglesia ha dedicado la solemnidad de María madre de Dios y madre de la iglesia muchos protestantes no quieren reconocer a María como madre de Dios los testigos de Jehová y mormones para empezar porque ellos no creen que Jesucristo es Dios entonces María es madre de Jesucristo pero Jesucristo es un gran profeta para ellos nada más no es Dios y si no es Dios pues no puede salvarnos para hermanos separados que si creen en Jesucristo como Dios no le quieren reconocer a María como madre de Dios allá en los principios allá en los principios del cristianismo en las batallas teológicas muchos herejes decían que Jesucristo no era Dios sino un hombre nada más igual que testigos de Jehová y mormones eso afirmaban pero entonces hubo un debate teológico un concilio y allá en ese concilio hubo una argumentación fuerte la mayoría estaba casi votando fuera del concilio muchos creían que Jesucristo no era Dios pero muchos defendían que Jesucristo es verdadero Dios y si Jesucristo es Dios María es madre de Dios y entonces le llamaban la Teotocos la que lleva el retoño de Dios ay perdón los mosquitos me están acabando bueno entonces fíjense que les dio tanta alegría el fruto del concilio que a los obispos los cargaron en hombros como se carga a un torero después de una gran faena y una tarde triunfadora o a unos futbolistas que ganaron el campeonato a veces los fanáticos los cargan pues así cargaron a los obispos por darnos el dogma de que María es madre de Dios y es madre de la iglesia el concilio Vaticano II así lo dice en el capítulo 8 y es madre nuestra en la cruz Jesús le dijo a Juan el discípulo amado que hoy celebramos San Juan el Evangelista he ahí a tu madre y a la Virgen le dijo he ahí a tu hijo y desde entonces el discípulo tomó la responsabilidad de cuidarla entonces día primero día de María madre de Dios y madre nuestra madre de la iglesia pero también las personas llevan a bendecir 12 velas debí de haber traído una vela no tienes por ahí Diana no verdad este unas velas que se bendicen para cada día primero de mes que cada día primero es de la divina providencia la providencia es el cuidado amoroso que Dios tiene de nosotros las personas cuando llegan ante la imagen de Dios Padre Dios Espíritu Santo depositan tres moneditas o monedas o algunos hasta billetes y dice para que nunca nos falte casa y sueltan uno vestido y sueltan la otra moneda y sustento y alguien le añade más piadoso y en la hora de mi muerte el divino sacramento o sea que yo pueda morir habiéndome confesado y habiéndome comulgado y que me hayan puesto los olivos ya acabé el tema de María Madre de Dios Madre de la Iglesia ya el de los propósitos no me acuerdo el otro cual era pero día